Lo prometido es deuda Pues vamos a continuar con la historia del Crash Bandicoot 4 Ojo eh Ojito, porque esta vez si En mi partido original no me lo había acabado este juego Pero, hombre Si esto es serie tengan por seguro que me lo voy a acabar Tengan por seguro Que me lo voy a acabar ¿Qué es eso? Un videocasset de Flashback Ah, los Ok, 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 ok Ya me acuerdo que era eso Ya me acuerdo que era eso ¿Cómo? Ah, mira esto no lo había visto, eh A ver que no quiero Terminar chamuscado, tú ¿Qué es esa cosa? Ay No Lo vi tarde Lo vi tarde Esa cosa, tú Y eso Vaya Guardias Uy, casi me caigo ¡Ojo! Se dan trizas primero Hasta acá creo que ya no hay nada Ay, casi me caigo Ojo Madre mía Atentos, atentos Atentos, atentos Atentos, atentos No, no Pero no te subas Estoy frío Estoy frío, muchachos Estoy frío Ok, por abajo Arriba No sé Ah, ya había algo a la derecha Ahí está Vámonos 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 No es bueno, tan grandote y tan Ah, mira ¿Qué es eso que está? Ahora Tiene cositas así que medio ocultas, ¿eh? Este nivel No sé si todos los niveles las tengan así o qué pasa Bueno 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 Y lo celebra Ay, ahí está Ahí está Oye, me quedé con la intriga de esto para hacer una puerta Vaya Vaya Corre 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 Bien Es que si se hace para adelante Mira Oye, 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 oye Este grandote me está cayendo mal, ¿eh? Este grandote me está cayendo mal ¡Ah! Ok Bien Ese me lo acerco rápido Y ya está Y ya está Con razón me decían Jin, solo hazlo rápido esta vez Pues ahí está Lo rápido que se puede hacer Ahí está ¡Ah! ¡Pero! ¡Ay! ¡No! ¡Desde acá! No me lo puedo creer Bueno Bueno Bueno, ya viendo cómo pasar esto está Easy Está Bastante Easy Sí Sí Me voy ¿Estas son cajas? Sí Ok Bueno Menos mal Otro punto de control Se me están complicando los saltos en este En este nivel, ¿eh? Ahí estamos Ahí está Vale Vale ¿Cómo llego ahí arriba? Algo Quizás del otro lado Quizás del otro lado Quizás del otro lado Efectivamente Eh... Ok Corre, 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 corre Me quedaron Me faltaron cosas ¿Sí? ¿Hubo algo que no sé cómo pasarlo? ¿Había ahí una zona Arriba que no No sé? Bueno Conseguimos un casete Más adelante veremos qué es Ah, mira Justamente Videocasetes del flashback desbloqueados Rebobina hasta los años 90 Repo... Reproduce Videocasetes de flashback Para revivir en primera persona El entrenamiento de crash y coco En las cámaras de prueba De neocortes Yo creo que lo vamos a probar Más adelante, ¿eh? Pero, ¿qué haces? Bueno Ya que solo tenemos uno Pues vamos a probarlo de una vez, ¿no? Jugar nivel Sujeto 218 ¿Qué? Registro de experimento Sujeto marsupial Prueba 1 Wow Prueba 1 O sea que si muero Quiero pensar que van a ser las... A ver A ver Sí Las cajas están para romperse No fueron colocadas como una... ¡No! Prueba 2 Ojo Kevin Boy Nivel concentración supremo Ojo Ojo Bueno, oye Me estoy poniendo... ¡Nervioso! Estoy sudando Estoy muy nervioso No ¡Sí! No respires Chicos, estoy más nervioso Tú Me voy a tomar las de arriba Y ahora las de abajo Estoy... Oye Ya, ya, ya Quiero que se acabe el nivel Ya quiero que se acabe el nivel De esas veces Como cuando se suben a los juegos mecánicos estos de la feria, chicos Cuando de verdad Quieres que ya se acabe Quiero que ya se acabe este nivel O sea, de verdad No me puedo equivocar ahora Bueno, 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 bueno Increíble, ¿eh? Mis manos Si pudieran sentirlas ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Hoy no me dieron ¿Nada? ¿Algún aspecto? ¿Este, este, este, este? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Este es para finalizar el juego! ¡Ojo! Tierras peligrosas Año 2084 Pisa el acelerador Se llama esto 2084 Lo bueno es que solo dice una frase Y si queremos omitirla Ya sabemos lo que dice Y... C ¡Ay, no! Por arriba no Bien Aquí, ok No había visto el suelo Pues, eh, me está gustando este nivel La pinta muy bien ¡Ay! Como el pro... El programa de Wipeout Otro casete ¡Ah, mira! ¡Bonus! Oye, ¿en el nivel pasado? ¿Sí es cierto o no? O sea, no en el nivel del casete Sino en el pasado ¡No! Encontramos... No pasamos por ningún bonus ¡Otra vez el grandote! Acabo de ver un grandote por ahí ¿Cómo llevo lo de arriba? ¡Ah, no! No llego ¿Y si regreso ahora? ¿Hay algo nuevo? ¡Ah! Pues quizás de aquí llego, ¿no? Pero si no llego Me voy a morir ¡Ah, sí llego! ¡Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego! ¡Ay! 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 ¡Me voy! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Tiro aquí! ¡Ahí está! ¡Ay, qué buen nivel, eh! Fíjate que eso lanza fuego, ¿no? ¡Sí! ¡No me quemó! Menos mal, preyauca ¡Bueno! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡Me lo puedo creer! ¿Eso baja otra vez? Dime que baja eso otra vez ¡Bien! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro, claro, 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 claro! ¡Ah! ¡Principio de año, pues estoy frío, muchachos! Tienen que entender eso ¿Qué? ¡No sé qué pasó! ¡Eso es muy arriesgado! ¡No! ¡Eso es muy arriesgado! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fest point! Bueno, bueno, bueno Por arriba, por arriba, por arriba Quizá pueda hacer esto Ahí está, ahí termino más arriba Bueno, bueno Bueno, 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 bueno Estos niveles Bueno, estos niveles Corre ¿Qué es esa cosa? ¿Que caigo? Caigo No, loco Vámonos, vámonos, vámonos Mira, 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 mira La rueda del Team Rumble La rueda del Team Rumble Ay, salta Ay, 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 ay Ay, casi me caigo Ay, ay, ay Madre mía Bueno, corre, salte Salta, amigo Bueno, bueno Bueno, que hay más todavía Es que, ¿qué esperabas? Bueno Termino salto, tú Bueno, 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 bueno Tú vay, es más lento por arriba Porậ Melissa ¿Vox se hizo la rueda? Puede Ya está, 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 ya está. ¡Ya está! Impresionante. ¿Cómo se ríe tú? Creo que voy a ir dejando este capitulito por aquí. Pero, ¿qué les parece si el próximo... Ojo, creo que vamos a enfrentar a Ngin. Pánico escénico. No sé si lo vamos a enfrentar o no, pero... ¿Qué les parece si para el siguiente capítulo empezamos con este otro casete que hemos encontrado? Y pues, continuamos con la historia, a ver si enfrentamos a Ngin o no. ¿El robot está tocando la batería? ¿Por qué... ¿Por qué? ¿Por qué... ¿Por qué... ¡Gracias!